La razón de haber convocado a esta rueda de prensa es con el único fin de aclarar y esclarecer toda la información que se anda dando a conocer a través de las redes sociales y a través de algunos medios de comunicación donde se refiere de manera errónea que nuestro compañero Julio César Mateos Vázquez, comandante del primer turno, había sido detenido por un tema de delincuencia organizada y junto con otros elementos y compañeros más de seguridad. En los días pasados, nuestro compañero Julio César, al ir a tramitar sus antecedentes penales para también seguir en la actualización del cual todos los policías deben estar para cumplir con los requisitos, es ahí donde se le retiene, se le retiene para poder esclarecer o concluir, más bien concluir una investigación que estuvo en su momento en proceso. Nosotros tenemos la tranquilidad y hago aquí la aclaración. Primero, que no es por alguna función o alguna actividad de esta administración. Segundo, que es producto de una investigación que se hizo en el año 2012 y que todos aquellos quienes en su momento fueron presentados, hoy en día, sin excepción alguna, todos están libres. Y todos, hasta donde tengo conocimiento, fueron absueltos de alguna responsabilidad. Con esto estoy tranquilo de que nuestro compañero Julio César, pues seguramente al esclarecer la autoridad esta investigación, pues seguramente saldrá absuelto como los otros compañeros que en su momento también enfrentaron esta investigación. Lo lamentable es que al no tenerse esta información que yo acabo de compartir con ustedes, pues se presta a que se hable de otras cosas que no tienen que ver con esta actual administración. Se decía, porque los encabezados de los medios aparecen, se detiene al director de seguridad pública, aclaro, nuestro compañero Mateos era jefe del primer turno, comandante del primer turno, y en su momento estuvo como encargado del despacho, cuando nuestro comisario tuvo que ausentarse por situaciones de salud. no así como se refiere a los encabezados, porque no hay director de seguridad pública en Valle de Chalco, ni en la estructura de seguridad pública estatal se refiere como tal. Ahí, el comisario, y el comisario es quien me acompaña en este momento, que es el rey en el domingo. Bueno, eso es lo que yo quería esclarecerle, compañeros, para que no se manejen otras versiones que no son, y no se dañe la imagen de seguridad pública en Valle de Chalco. Como mayor referencia, en su momento, esta investigación que se dio en el año 2012, tuvo un nombre, un nombre por el cual se le puede reconocer en archivos, que se llamó operativo Olimpo, entonces yo creo que ahí pudiera darse una investigación a más a fondo, y ahí confirmar lo que acabo yo de comunicar. Insisto, él estaba como encargado del primer turno. Es una situación en la cual yo comunico, porque es mi facultad como alcalde, mi comunicar que queda retirado de manera momentánea de su cargo hasta que no esclarezca la situación legal que está enfrentando, y bueno, de esa manera yo creo que no puede, ni físicamente, ni legalmente, ejercer ahorita una función. La falta de información permite que se digan cosas que no tienen que ver con la realidad. Y por eso es que se llamó esta conferencia de presa, para dejar en claro que nuestro compañero Julio César Mateos no fue detenido con otros elementos, no fue detenido con un tema reciente, y bueno, de alguna manera no tiene que ver con la administración pública municipal en turno. Es un asunto del año 2012. Por eso salimos a la rueda de presa a esclarecerlo, para que el gobierno municipal, bueno, se vea afectado con comentarios, por falta de información, y sí aprovecho, pues, por las circunstancias vividas, pedirle al gobierno del Estado de actuar con legalidad, de manera imparcial, y que no se vean afectado los derechos absolutamente de nadie, ni del gobierno municipal, ni del compañero Julio César, que en este momento está siendo investigado, y que yo tengo la certeza y la tranquilidad de que saldrá libre y absuelto, como todos los demás. Y el gobierno municipal se solidariza con su persona y también con su familia, que seguramente están enfrentando un momento crítico en este sector. Nosotros, como gobierno municipal, estamos actuando con rectitud, y que ante alguna investigación, sea quien sea, deberá o deberemos dar la cara ante la autoridad. Todo debe conducirse con transparencia, honestidad y justicia. Hoy en día el compañero está enfrentando una investigación, no está, digamos, acusado como tal, está en calidad de investigación. Y bueno, pues seguramente saldrá bien. Así como en su momento también yo mismo solicité al gobierno que me investigara por todo lo que se decía, y yo estoy aquí, con todo el ánimo de trabajar, dar la cara y sobre todo dar seguridad, que es mi mayor. ¡No! 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 Gracias por ver el video.